Agustín. Sí. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe. Excelente, pasaste de año. Bien. Fernando. ¿Qué? Cristóbal Colón viajó en auto, avión o barco. ¿En barco? Excelente, pasaste de año. ¡Vamos! Vos, espero me hayas estudiado, por favor. ¡Ah, profe! Antes de hacerme la pregunta, ya póngame el 10. Eso está facilito. Esa es la actitud que necesito con vos. Esa es la actitud. Vamos, una pregunta y pasas, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llaman los tres barcos en los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije, no se lo dije. Muy fácil. Los tres barcos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar.